A diferencia de otros estados de la República, en Guerrero la baja de homicidios, dolosos y otros delitos ha ido con tendencia a la baja, hecho que puede sustentarse en cifras oficiales del gobierno federal y organismos públicos que llevan a cabo mediciones constantes. Y es que desde el 2020 a la fecha las cifras van a la baja. Para el cierre de ese año, Guerrero se localizó con 1,435 casos. Los primeros lugares los ocuparon Baja California con 2,906 homicidios. Le siguen, Estado de México con 2,793, Chihuahua con 2,686, Jalisco con 2,621, Michoacán con 2,433 y con 1,584 Veracruz. Aunque pareciera que la emergencia sanitaria por el COVID-19 coadyuvó a una baja en los homicidios, al parecer fue todo lo contrario. De acuerdo con el especialista y analista Eduardo Guerrero, el COVID no significó un golpe a los cárteles, sino por el contrario. Hasta incrementó el número de asesinatos en un 3.5% respecto al 2019. Por lo tanto, la disminución de actos delictivos que se ha dado en Guerrero o en cualquier otro estado ha sido por acciones concretas en materia de seguridad que han coordinado corporaciones de los tres niveles de gobierno. Cabe precisar que las ciudades Fresnillo, Zacatecas, Ecatepec de Morelos, Estado de México, Cuernavaca, Morelos, Gustavo Amadero, Ciudad de México, Uruapan, Michoacán y Guadalajara, Jalisco, son las ciudades con mayor porcentaje de ciudadanos que se sienten inseguros. En cambio, San Pedro Garza García, Nuevo León, Tampico, Tamaulipas, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Los Cabos, Baja California Sur, Piedras Negras, Coahuila y Mérida, Yucatán, son las de menor percepción de inseguridad, de acuerdo con la encuesta del Inegi. El gobernador Héctor Astudillo Flores ha mencionado que si se continúa con los mismos esfuerzos en el combate de homicidios y otros delitos, la entidad se perfila a cerrar este 2021 como uno de los más bajos en comparación con administraciones pasadas. Isaac Castillo, Meganoticias.